buenos días estamos aquí en los desayunos domingueros cocinando con evelyn y el su señor ricky así que es un videito loquito porque ya todas estas recetas van a estar en o están en mi canal por si algún día te interesa hacerlas están busca los vídeos en la clasificación que dice desayunos así que si quieres ver el siguiente vídeo quédate en sintonía no te vayas si vamos a seguir diferente porque este vídeo richi va a ser desayuno para mí yo yo él va a ser desayuno para mami y va a ser desayuno para mí así que el tema a mí es una avena primero que yo quería comer farina pero no tengo así que me imagino que será el próximo verdad bueno las cositas bajo a la cámara y tengo que bajarme yo pero para qué va a la cámara voy a hacer el desayuno a jovita rápido para que la pobre señorita pueda comer señorita ella es una señorita dama de su propio derecha esto lo voy a poner a la caneta donde está mi una bolsita qué lindo te ves así haciendo eso yo me gusta poner un poquito de dulce a la avena de ella porque ella le gusta un poquito dulce esplenda no es dulce porque si no le tiene que tirar un paquete de dulce ahí el cocinero y te corte el huevo porque va a ser menos revueltillo para ti el huevo te lo voy a cortar yo porque eso es mucho colesterol tú quieres que mi fan club se pone contigo no al revés vamos estamos haciendo esto rapidito porque de verdad queríamos verla richi comerlo queríamos comer este farina pero cuando busque no hay eso es lo que pasa cuando uno no chequea lo que tiene el inventario si ustedes supieran lo que yo tengo en mi en este pantry aquí la comida a veces la puerta está en mi tierra porque a veces cuando trató de hacer esa puerta está tan y tan lleno otra bendición de dios que de verdad tenemos alimento y tratando de avanzar porque estoy en la parada tratando de avanzar para poder ir para la iglesia sí no para poder voy para la iglesia si está richi richi va a ir a la iglesia yo no voy a poder ir a la iglesia voy a acompañarlo porque tengo que preparar vamos a ir a yo no sé lo que mi hijo y mi esposa van a tener de bebé pero hoy en unas cuantas horitas son las 10 de la mañana en unas cuantas horitas vamos a o ella va a revelar que es lo que va a tener así que sus papás los papás de ella viene el papá también viene la esposa de papá también viene este también viene la esposa de papá o sea se recuerda de esto de la cuchara en esta sartén como esta está bien está rápido tengo que ponerlo a mitad si lo pongan ahí quema todo así que lo que richi nos va a deleitar lo van a hacer con unos huevitos pero esta vez me los voy a comer con estas galletas integrales integrales si me preguntan que al amor me preguntan dónde las compré las compré en Walmart y son bien menos de jovita verdad seguro que yes mirenla aquí espero que se le enfríe ya ustedes me han visto creo que haciendo a ver a para mami esto no es un vídeo de cómo hacer las cosas esto más que nosotros haciendo lo que hacemos diario los dominos diariamente no de jovita ah bueno sí sí usualmente a ver qué cambiarle porque a veces le damos este huevito pan cositas así pero usualmente no 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 mira dónde está ella se la pone ahí ese es como ponerle una oveja a un tigre jovita ve acá mi vida que tú quieres bien como tú estás ve acá bien como tú estás ve acá y la richi como tú estás yo estoy bien y tú hola hola qué tú quieres comida comida tiene hambre hambre hay que esperar a la hora que se le enfríe y ahí se le se le machacalo 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 se le machacan las pastillas así que vamos en river qué tú haces qué haces richi estás cortando el amorcito yes yes ok y qué le vas a echar huevo y qué más queso ok y ahí tiene que usarte con mantequilla y ya le hizo café ay yo quiero café richi ah sí oye tú tienes que ir a un restaurante sí ok yo me estoy preguntando aquí yo voy a echar los huevos ahí yes 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 o sea tú no lo pones en un plato tú lo pones directo algo seguro para que me va a a poner más problemas de lo de virus el revueltillo para mí es revueltillo no importa como que es amarillo amarillo y blanco tú quieres tres tú quieres si me importa como pues tres sí pues si es panisola no ok es mucho sácale las cáscaras no pero y tú no quieres vitamina sí lo que sea lo que dicen con la cáscara de calcio mira ahora que richi dice eso le voy a contar esto de lo que richi hace los huevitos en donde yo trabajaba en un restaurante jefe mío americano está yo yo le pregunto que por qué alguno jugó china en puerto rico se le conoce como jugo de china lo que sería orange juice y algunos países se le conoce como jugo de naranja ok para que me entiendan por dónde voy entonces te i por qué alborotoso el cocinero no si ustedes saben que hay un cocinero en la cocina hace ruido Anyway Pues me dijo que Que el jugo de naranja O sea el jugo de china Cuando decía calcio O sea que tenía calcio Era porque cogían en las fábricas Las cáscaras de huevo Y las molían O sea no es que calcio de carne No era con cáscaras de huevo De ahí sacaban el calcio para el jugo de china Mira desde ahí yo dije No tomé más Compré entonces el original O el con some hope Con some hope Ay nene pero ¿Y dónde tú lo pones en fuego mediano? Si porque recuerda que esta sartén Como que duplica el calor No es como una sartén regular Si tiene una sartén regular Pues entonces a la forma que usted cocina Entonces no es Enseñándole como hacer un revueltillo La mayoría de la gente ya sabe Y la que no sabe Aprende a tu ápica Aprende en tu ápica Aquí cocinando con su jefe ¿Qué era eso? ¿Qué señal te hiciste? Así Si teníamos encima ¿Verdad? Parra Mira Richie Mira Richie Tú sabes que yo di un video Del maltrato de mujeres Y tú me acabas de dar en la frente No, no Fuera maltrato si dejo la mosquita Tú viste eso Yo no puedo con él Machacarlo, machacarlo Y aquí lo voy a echar el queso Me gusta echarle bastante queso Porque el queso lo mantiene Lo mantiene como moist No tan seco No es un rebotillo tan seco Mojado, mojado Eso es lo que quiere decir moist Moise Oh madre Perdóname por el español Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo estás preguntando en español? Para las personas que están a dieta Que yo sé que me imagino que Déjame saber si empezaron alguna resolución Para este año 2017 Sí señora Evel Cocinando contigo La resolución fue cocinar Así, así Este Si tienen alguna dieta Lo que sea Si no vas a hacer esto Porque estás a dieta O sea Hay mucha gente que coge dieta de proteína Y esto sería una buena opción Pero Si acaso En la tienda venden Los huevos Ya Que son creo que blancos Sin la yema Pero que tienen un color Mira Es que la gente se equivoca El huevo no engorda El que engorda es El que engorda eres tú Y yo Y él Y todo el mundo Bueno vamos a terminar Que Richie termine Y Voy a Poner los platitos La viejita está desesperadísima Por su Ven acá mamá Ven acá Ven en sesuna ¿Qué pasó? Mira ¿Estás esperando tu desayuno? Ah mira Mira que chiquititita Mira que chiquititita Chiquititita Yo tengo Sí yo sé mamá Yo sé Tienes hambre Y lo que cojo Vente mamá Vente Vamos a Vamos Vamos a sentarte Siéntate aquí chula Siéntate ahí mamá Siéntate ahí Si Siéntate Siéntate mi viejita Bonita Te voy a echar para adelante No te asustes No te asustes No te asustes Mira 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 Como ella me dice Mira aquel aquel Si Dale Como hace suaveñita Ay Le queda un poquito duro A mi me quedan blanditas ¿Está buena? Un poquito Un poquito ¿Cuánto tú le echaste azúcar Richie? Ah Una cucharada Ah está bien Una cucharada Está bien Cómete los mamá Es que como se lo dice yo Entonces para hacerte sentir a ti Dice un poquito Ah bueno Y Después de eso Hay que darle Ensure Estoy lavando Si ven el regalo de la sala para allá Que ni lo voy a enseñar Es que estoy lavando Los Cojines Si estamos limpiando Limpiando un poquito aquí Un poquito allá Cuál es el que Que harían Terremoto 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 Que quiera Que quiera Que quiera Yo creo que mi nieta Sabe la canción Mejor que yo Pues estamos limpiando De vez en cuando Sacamos los cojines De los De los Sillas Y estamos aquí En mi laundry Lavándolo Miren mi plaquita Para los que no lo han visto Ay yo pensé Que yo era la placa tuya Ay Dios mío Tú eres el marco De mi tapa El marco viejo O el marco nuevo El marco viejo No bueno Pero eso tiene Eso si tiene fresa Ay Dios mío Y allá tengo la caja Del lacto Que la voy a botar Para aquella esquina De allá Tengo la caja Anoche recogí mi cuarto Boté y boté Y boté Porque de verdad Eso usualmente Antes de despedida Antes de que se despide el año ¿Tú quieres usar así El platico mejor? Sí, 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 sí No quiero limpiar viejo Toma Safe place Como dice mi hija Mami vamos a ver Safe place Y para los que me preguntan Sualín está durmiendo Acuérdense que Sualín se queda Bien tarde Yo me acosté súper tardísimo Y me acosté a las 3 de la mañana Me levanté a las 9 9 y media Me levantaron a las 9 y media Y Sualín está durmiendo todavía Las nenas están durmiendo Ariany duerme conmigo Se está durmiendo Y la chiquitita está durmiendo Así que mira Qué eficiente ese hombre Mira Mira Échale agüita No lo estrague No lo estrague ¿Por qué? Échale agua No, no, no Para que salga Porque no me gusta Que me traigan la soya Tú ves Como que a mí no me gusta mucho Richie Todo ese remoludo de huevo No es para mí ¿Verdad? Mira Tú querías huevo ¿Quién es huevo? No, no, mami Para los dos Para los dos ¿Cómo? Yo no voy a hacer que tú enguerdes sola Yo voy a enguerdes contigo Ok Bueno Lo que él friega Yo voy a preparar las galletitas Y Al ratito nos vemos Mira Este es tu micrófono Ah Porque lo tienes tan lejos de mí Bueno Ya estamos aquí sentados Para comer Desayuno Aquí está el mío A mí Miren las galletas Por si acaso Les interesa Las venden en Walmart Integrales Y te juro Te lo juro Que saben Bueno No te lo voy a jurar Eso es malo Juro Créeme si quieres Si no Saben a Sí Están buenas Saben a galletas Es por soda Así que Si estás en una dieta No estoy No estoy patrocinada Por galletas De integrales Pero Es una Ahora ¿Vas a hablar por la comida O te la vas a comer así? Ay Espérate Déjame explicarle a ellos Yo les voy a hablar Con toda la honestidad Es decir Me está enseñando Un hábito Que yo no tengo Que es el de orar Así que I'm sorry Dios mío Y vamos a dejar Que Richie Haga la oración Rapidita De Para Por la comida Padre Gracias por todo esto Que tú nos ha dado Y gracias por el privilegio Que tú me estás dando Para poder ir Para la iglesia Para vivir más de ti En el nombre de Jesucristo Amén Amén Escucha mami Está alegre Ella dijo Ven y todo Bueno Ahora vamos a disfrutar De nuestros alimentos Richie no quiso galletas No Incluso Yo estoy tomando jugo de toronja Y yo de piña No pero la toronja Es para Para otros países ¿Qué? Toronja No eso es en inglés En el inglés es tuyo Toronja Bueno La naranja Es La esquina En otro país Se le llaman naranja Y la toronja Es para nosotros Es la queja agria No Nosotros La naranja Es la queja agria En Puerto Rico ¿Ah? Para nosotros Un jugo de naranja Una naranja Una china Queja agria Pero aquí le dicen Aquí le dicen Naranja Naranja O naranja agria En otro país ¿Y qué te lo llamas a esto? El grapefruit O jugo de toronja Ah, no tiene otro nombre No creo Me imagino que sí Que en otros países Tendrá otro nombre Si tienen otro nombre Por favor Déjenlo saber No sé Bueno, terminamos Gracias por acompañarnos Vamos a terminar este Este Desayunito Richie se tiene que ir a su iglesia Tiene que ir a la iglesia Y como saben Evelyn no me puedo acompañar Este día Porque hay otros compromisos Aquí en la casa Y ya tiene que cumplirlo Entonces El domingo que viene Yo la represento a ella El domingo que viene Pues Eh Poniendo a Dios por delante Yo sé que sí Voy a estar ahí Ayer en la esquina Perdón Bienvenido a Dios por sí Un 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 y